Van a saber una historia que ahora les voy a contar Del sarco y de mundo al iré ni me quisiera acordar Fueron muy grandes amigos uno hacia el bien y otro el mal El sarco fue roba vacas y mundo fue judicial El sarco vendía los cueros sin importarle robar y mundo a los criminales daba por el encarcelar no sabía que al gran amigo ley fuga tendría que dar y no se agüite amigo mundo así tenía que pasar échele ganas sí señor en los llanos de chihuahua el sarco fue sorprendido y la orden de eliminarlo fue para mundo su amigo el sarco llamó a su madre allá por los mezquitales para darles para darle ser nada frente de los judiciales y el sarco llamó a su madre llegado el fatal momento pidió a su amigo sonriendo que sólo él le disparara cuando ya fuera corriendo qué triste fue para mundo la orden que estaba cumpliendo las balas de mundo se perdieron en la nada pero no las de sus hombres que obedecían la orden dada el grito desesperado de una madre por los cerros decían matenlo como hombre pero no lo traguen perros aquí termina el corrido en un momento crucial de dos amigos sinceros el sarco y el judicial uno por parte del orden y otro por parte del mal